Pablo Gargallo realizó espléndidos trabajos escultóricos que puede ver en el escenario del Palau de la Música o en el recinto del Hospital de San Pau de Barcelona, edificios modernistas del arquitecto Lluís Domènech y Montaner. Iniciado como escultor en pleno modernismo, Gargallo fue evolucionando hacia un lenguaje de raíz más clásica. Cuando en 1924 se instaló en París, comenzó uno de los periodos más interesantes de su carrera artística, porque fue un momento de experimentación y de búsqueda de un lenguaje propio. Este trabajo incansable culminaría en obras como esta bailarina, una obra capital de las colecciones de escultura moderna del museo, de la que hay tres versiones. Gran bailarina sirve para entender el proceso creativo de Gargallo. Utilizaba unos cartones recortados, a partir de los cuales cortaba las piezas de metal, hierro en este caso. La escultura combina la estética realista con soluciones propias del cubismo e incorpora el espacio vacío como una parte de la escultura. Si quieres... ... ... ...